El legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos Símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles Ser siempre fieles El legado de los santitos de tierra Quien nace va a prestar y el mejor Quien refiere usted su centro a la tierra Quien va a sonar por vivir de la luz 1 de 1903 Se inaugura el primer banco Banco de Campeche S.A. 4 de 1834 Entrada triunfal de Francisco de Paula Toro A Mérida, Yucatán 6 de 1993 Se inaugura el mercado público de Campeche Siendo el gobernador del estado Benjamín Romero Esquivel Se inauguró con el nombre del 7 de agosto Se encontraba en el predio que hoy ocupa el edificio del PRI A Mérida, Yucatán Ángel Cuchín C Mireya Foster Gutiérrez Aurelia Villarino Pérez Julián Reyes Quintana Edgar Joaquín Ramos Grajales Alejandro Tucuch Ya Con la sociedad y con los jóvenes campechanos Es el proyecto, les voy a contar brevemente de que contó Es preservar nuestra cultura con los jóvenes campechanos Como es hablar y que los jóvenes campechanos se sientan orgullosos de sus raíces Como es el caso de hablar la lengua maya Y de vestirse con sus guayaberas o filipinas Porque este siempre ha sido el compromiso de Humberto Porque desde el 2010 con el Instituto de la Juventud tuvimos el honor de dar un discurso por el Bicentenario Y a partir de ese momento Humberto se comprometió a seguir luchando por los jóvenes Para que se sientan orgullosos de pertenecer a Campeche Porque Campeche lo tiene todo Y la verdad que es presumible, pero es la verdad Méndez Estudiando en Ingeniería en Sistemas Computacionales De la Universidad Autónoma de Campeche Candelaria del Rosario Heredia Mendicuti Estudiante de Ingeniería en Administración del Tecnológico de Campeche William Rodrigo Sánchez Santoyo Estudiante de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Campeche Estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche